La soberanía, la autodeterminación, y encontró su propio camino. Por eso es que hoy somos libres y tomamos nuestras propias decisiones. Y a los que no quieren, a los que sueñan con detener este proceso de transformación de Nicaragua, los escuchamos hablar en este mesiclo. Preocupados por su estatus, preocupados por las afectaciones que les puedan hacer, porque no tienen dignidad para alzar la voz ante el amo. Por eso la preocupación, y por fin se han sincerado hace poco, diciendo que no quieren que los vayan a perjudicar en sus ambiciones personales. Nosotros sí nos preocupamos por nuestro pueblo, por esta Nicaragua. Y vamos a buscar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para seguir profundizando los cambios. Que el pueblo lo mira. Que el pueblo lo observa. Porque al final no es en este mesiclo o en escritorio lo que resuelve el problema de la gente. Son los programas, los proyectos sociales, económicos, que se han venido desarrollando a lo largo de estos años. Por eso, la legitimidad, como decía nuestro Presidente de la Asamblea, no la va a dar alguien que está desde afuera y que ha sido nuestro enemigo permanente. La legitimidad la da la población. Y les recuerdo a estos que hoy, aquí se descargan las vestiduras, que el pueblo ya les negó el voto. Y la legitimidad, si hablamos de democracia, pues hay que respetarla. Y la población y el pueblo de Nicaragua votó por un partido, votó por un gobierno, y respalda a ese partido y a ese gobierno. Al Frente Sandinista de Liberación Nacional y al Presidente Daniel Ortega. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar acá? De legitimidad, porque un gringo viene y determina que no le parece a alguien y le aplica sanciones. ¿Qué sanciones son esas? Al final de cuentas, la jornada es contra el pueblo de Nicaragua. Y en eso es que se aplauden los de la bancada del PLC. Y se regocijan con esas sanciones. Que al final nos limitan, pero no nos detienen. Que al final nos pueden retener, pero no nos pueden acabar. Así que yo llamo, si tienen un poquito de dignidad, que se laven bien la boca cuando van a hablar del pueblo. Porque no lo representan. Porque nunca lo han hecho. Y más bien daño le convirtieron en los años neoliberales. De persecución, de destrucción, de apropiación, de privatización, de exclusiones. Y a eso el pueblo ya les dijo que no. Y hace 40 años que aprendimos a caminar solos, conducidos por Sandino, por Rubén Darío, por nuestros héroes y mártires. Así que no me vengan a hablar de legitimidad cuando ustedes no la tienen. Así que, presidente, yo asumo sus palabras y efectivamente es un honor que dicen que me sancionan o que te sancionan o que sancionan al pueblo de Nicaragua. Eso no determina que somos dignos, que tenemos obviamente personalidad única y que no nos andamos bandeando, ni andamos arrastrando, ni limpiando botas, ni limpiando traseros para que nos tengan adecuadamente en un buen estado o en un buen asiento. Así que seguiremos de frente, cambiando y transformando este país. Y si les duele a los gringos y les duele a los que destruyeron Nicaragua en los años 90, pues vamos a seguir aunque les duela. Sóvense, que es lo que les queda. Gracias, presidente.